Las redes sociales han cambiado también la forma en la que los votantes se relacionan con sus candidatos. Los expertos en el Centro Nacional de Consultoría explican las nuevas dinámicas políticas. Uno de los enormes desafíos de las elecciones 2018 es el uso de las redes sociales. Hace algunos años los colombianos se enteraban de las propuestas de los políticos a través de sus discursos en plaza pública o en los debates. Pero hoy en día los electores pueden seguirle los pasos a los candidatos a miles de kilómetros e incluso hacerles saber sus opiniones instantáneamente gracias a las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter han sido tendencia en los últimos días aspirantes como Alejandro Ordóñez y Gustavo Petro, no siempre por sus ideas y propuestas. ¿Pero qué implicaciones tiene esto en el proceso electoral? ¿Cómo reaccionan los cibernautas ante temas políticos? Estas son algunas de las preguntas que se hacen en el Centro Nacional de Consultoría, Fabricio Alarcón y Pablo Lemoy. Ambos han seguido de cerca el uso de las redes sociales en el país. Por ejemplo, el efecto del algoritmo de Facebook en los usuarios de esta red. En Colombia, quienes acceden a esta red social encuentran principalmente contenido afín a sus gustos. Con temas políticos ocurre lo mismo. El algoritmo escoge noticias que sean acordes a lo que piensa el usuario, lo que nutre la polarización en el país. Las redes sociales tienden a segmentarse, entonces las personas que son de derecha tienden a juntarse con los de derecha, a unirse con los de derecha y a rechazar a los que son de izquierda. Mientras que los que son de izquierda ocurre lo mismo. Sin duda alguna las redes sociales de alguna manera no nos están uniendo sino separando conocidos lógicamente. Además, la forma en la que el colombiano reacciona a las noticias en medios tradicionales ha cambiado. La interacción de los medios tradicionales sigue siendo muy nutrida, ahora muy acompañados de lo digital. Se ve como las personas empiezan a combinar el uso de pantallas, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy viendo el noticiero pero también estoy utilizando mi móvil para tuitear acerca de lo que está saliendo. Las campañas políticas viven en las redes sociales. Tanto que según Dan Pfeiffer, director de comunicaciones de Barack Obama, los personajes públicos hoy llegan incluso a modificar sus respuestas para hacerlas tuiteables. En Colombia la campaña apenas comienza.